En un encuentro de corte internacional, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, el trailer asesino, Gran Marcus Jr. Rencoroso, traicionero y ponzoñoso, Scorpio Jr. Capitaneados por un hombre nacido para la lucha libre, Apolo Dantés. En la esquina contraria, los hombres que desafían la ley de la gravedad, los rinocerontes dominicanos de Adhonder, uno y dos. Capitaneados por la gloria de la lucha libre, Nacional, El Negro, Casas. Referís en turno. Esta es la versión australiana de la lucha libre profesional, desde la Coliseo para todos los confines del universo. Televisa Deportes los saluda. Aquí está Apolo Dantés, con las patadas en canguro, repitiendo operación. Y aquí está el trailer asesino. De uno a otro lado nos trasladamos a ritmo de láser, vía microondas. Efectivamente, después de esta agradable presentación de los bebés hunters que lo señalaron como rinocerontes. La verdad es que son gladiadores internacionales cuando aquí tenemos a este hombre que es el trailer asesino yendo rápidamente sobre Bebé Hunter. Y recuerden ustedes que el trailer asesino le regalaron los capos, más bien el capo, le regaló ese uniforme negro y ya no sale de color algo, sino de negro porque ya está en el bando de los capos. Parece así Pistolero Yáñez, aquí está a el 440 Casas. Y de un lado a otro nos vamos. Vean esta imagen de los tanques dominicanos ahora sí avanzando o tratando de avanzar y plantarse bien en el cuadro de batalla. El 440 que está haciendo tercia con estos importados está ahora sucumbiendo ante la ferocidad de este que es Scorpio Special Legend FBI Alfonso Murano. Gracias, gracias Leobardo Magadán, amables amigos de Televisa Deportes, aquí arrancando con la forma en cómo está sometiendo este que es uno de los rudos que ya estuvo en la ceremonia de la transmisión del poder. Miembro de la cofradía, vean nada más este candado impresionante sobre el 440. El movimiento fuerte y lo mismo que están haciendo sobre los tanques dominicanos. Y hay que recordarle a todos ustedes que el primer luchador americano profesional fue William Moulton. Que ha quedado asentado en el libro de oro de la lucha libre profesional. El 440 se retira momentáneamente del campo de batalla. Aquí está el tanque dominicano sucumbiendo ante la ferocidad de estos dos hombres que son mexicanos, que practican la lucha libre mexicana, que son de los mejores a nivel internacional. Lo mismo, lo mismo que el emperador Apolo Dante. Así es el gladiador más elegante de la comarca con un traje singular que habla de la creatividad. Cuando vámonos con Bebé Hunter, cuando aquí lo están pasando. Amables amigos, qué manera de proyectarlo. Este que es el árbitro eleganteano, mi escorpio, que está colocado escorpio. Junto con la bestia salvaje en las parejas. Qué espectacular es de la República Mexicana. Qué impresionante movimiento sobre la tráquea de esos luchadores mexicanos sobre ese tanque dominicano. Que ya prácticamente no se mueve. Aquí está el trabajo de equipo de los mexicanos. Tres segundos. El conteruno está fuera. Y el dos todavía se resiste. Sin embargo, la superioridad numérica de los mexicanos lo está tratando de convencer. Las matemáticas empiezan a funcionar de esta manera. Tres contra uno. Artimaña del Montonero. Dieciséis muchachos a correr. Y así se lanzan. Y aquí tiene el señor. Así, señores, un rudo. Que ha eclipsado todo el poderío de los Bebé Hunters. Del 4.40 solamente hay un trío. La evocación de los Vázquez Cisneros. Ah, qué trío. Aquellos realmente los espantó. Impresionantes esos hermanos del norte de nuestro país. Y aquí ya rindieron al otro tanque dominicano. Y los mexicanos están llevando la primer caída. Así es. Acudieron al 3.14.16 estos hombres. Le dieron la vuelta a los dominicanos y lograron vencerlos. Y el 4.40. El 4.40 es tratado de localizar en todos lugares. Han llamado hasta el 9-1-1. Pero no lo encuentran. Así es, así es. Alerta, alerta, alerta. Pedro Fuentes, presidente de la cofradía ruda presente. Repetición. Aprecien ustedes el movimiento. Este movimiento lo realizaban anteriormente los Betos. Conocidos como Ciclón Veloz y Beto Muñoz. El tío de Apolo Dantes. Qué movimiento tan fuerte sobre la tráquea. E incluso el tanque dominicano ya no se movía. Sentía que se asfixiaba porque si alguno de ustedes ha sufrido un golpe de esta manera, sabrán qué fuerte dolor. Y aquí, con esta carreta romana, prácticamente rendían a este impresionante luchador que nos hace recordar a uno de los grandes, Aptula de Pucher. Así es, un hombre que vino a la plaza de toros al torero de cuatro caminos amables, amigos. Efervesencia pura arrancando segunda, segunda caída. Segunda caída. Y los mexicanos tranquilos. Han ganado la primera. Y aquí está el 4-40 que es el refuerzo de ese combinado del Caribe. El 4-40 es recibido por este comité, por estos hombres que se han ofrecido a darle un tratamiento especial y un tratamiento súper mejorado. Y no es propiamente un mecanismo estimulativo para la circulación. Vaya manera de arroparlo. Este que es Scorpio junto con la bestia salvaje contendientes al campeonato mundial de pareja. Así es, ya que los actuales campeones son nada menos y nada más que los técnicos Joker y Mr. Niebla. Y este domingo en la arena coliseó Bazar de Gala. Bazar de supernujo. Aquí está Apolo Dantes haciendo el relevo. El tanque dominicano está enfrente. Headhunter. Y Apolo Dantes trata de pactar. Vean esa mirada. Es la mirada que encubre algo. Y el Headhunter lo mira con cierto recelo. Ya se conocen estos dos hombres. Ya han tenido algunas fricciones. Y el Hunter empuja ligeramente para derrotar momentáneamente al emperador Apolo Dantes. Amables amigos, antes amigos, hoy enemigos. A Cérrimos ve nada más como pretende levantarlo. Aquí tenemos a Raimundo Espinosa. Uno de los jóvenes aficionados es San Nicolás Buenos Aires y también la familia. Y lo lleva. La ley de la gravedad no se equivocó. Exactamente. Y Apolo Dantes por poco llega a lastimarse. Este chiquitín muerto de risa porque le cayeron a Apolo Dantes que decíamos que por poco y se lastima los músculos lumbares. Y vaya si no arranca la risa de los chiquitines que se están divirtiendo con este espectáculo. Aquí está Apolo Dantes. Cuidado, cuidado el tanque dominicano. Parecía que avanzaba hacia el frente. Hacia donde se encontraba este Apolo Dantes. Y de embargo se fue deteniendo poco a poco. Fue rechinando las ruedas hasta detenerse totalmente. Hasta hacer el alto total. Aquí está el 4.40. Scorpio enfrente. Scorpio lo recibe con esa patada a la lucha. Viviendo sus mejores momentos. Y aquí tienen amables amigos a estos rivales. Que ambos tienen experiencia internacional. Scorpio un hombre que ha bajado de peso considerablemente. Y aquí mostrando todas sus cualidades. Negro 4.40. El movimiento de la magistral o casita. Y aquí se llega. Vean ustedes lo que podría haber pasado si no están vivos los luchadores que estaban abajo de ese ángulo. Hay que estar a las vivas ahí. Aquí está Apolo Dantes. Recibiendo castigo del headhunter. El dominicano rápidamente lo levanta. Y lo tira en crochito. Mientras tanto Scorpio realizando este medio cangrejo. Están sorprendiendo ahí al headhunter. Y tratándolo de esta manera los headhunters. La velocidad no es su fuerte. Amables amigos. Aquí se presume que es una falta. Una falta señoras y señores. Es ratificada por Roberto Guerro Rejero. El número uno de la República Mexicana. Aparece el trailer asesino. Sorprendido. Lo mismo le ha impactado. A este que es Scorpio. El trío de los vándalos del ritmo. Están sorprendidos. Pues ya habían rendido prácticamente al negro 440. Que es el capitán del bando de los técnicos. Pero Apolo Dantes yo creo que no se fijó. No se dio cuenta de que su compañero Scorpio ya había rendido al 440. Y le propionó un golpe prohibido en frente del buen Raquel. Y el buen Raquel hizo perfectamente el trabajo del reglamento. Así es lo explicó. Como es debido. Vamos a la ingeniería luchística. Dispara pistolero. Aquí se resbala el movimiento que quería hacer de plancha. Se resbala la pierna o el pie derecho. Y ahí se llega a lesionar. Porque de inmediato se lastima lo que es el tobillo. Ya no se pudo reaccionar. Y aquí ya estaban rindiendo al negro 440. Aprecio en ustedes era el capitán del bando de los técnicos. Y ahí está el golpe prohibido. Muy claro. Y el buen Raquel. La mejor opinión es la de usted. Así es. Y aquí vemos otro ángulo. El momento en que Apolo Dantes arremete contra el Headhunter. Lo está castigando de esta manera. Y después vendría ese golpe que es polémico a todas luces. Y desde este ángulo captado por nuestro eficiente equipo técnico. De Televisa Deportes cuando vamos a otro ángulo. Aprecien ustedes el pie derecho. Se le atora lo que traen en forma de gancho en la bota. Se le atoró en el tensor. Y por eso se vino abajo. Y de esta manera se llega a lastimar uno de los hermanos de los gemelos Hunter. Y el doctor muy atento porque debe de estar muy cerca de estos luchadores que ya tienen un doctor muy importante. Un traumatólogo que está al pendiente de los luchadores. Así es el galeno Mario García Orozco. Amables amigos a través de esta imagen estamos arribando a lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Toda la carne al azador, los headhunters en malas condiciones. Si bien pueden presumir estos hombres de ser o de poseer mucho tonelaje y de aplastar prácticamente a sus rivales. No pueden presumir eso sí o eso no de una velocidad impresionante. Por eso ahí los cazan los mexicanos. Aquí está el tanque. El tanque dominicano esperando mientras el trailer asesino mexicano está realizando esta labor. Amables amigos han sido reducidos de manera infinitesimal. Estos que son los BB Hunters por este trío de auténticas fieras en celos. Como son los rudos. Comandados por este que es el árbitro elegantear un apolo delante. El movimiento de pasada doble que aprovecha para ponerle esa pequeña plancha. Incluso Apolo Dantes que es el capitán dice inteligentemente. Plánchalo de una vez, tres segundos y se llevan la victoria. Los mexicanos volvieron a trabajar en equipo, volvieron a realizar la artimaña del montonero. Y eso nuevamente les vuelve a arredituar en frutos. Una soberana felpa se han llevado los BB Hunters. ¡Lastimados ahí! Parece que hay una contusión en la articulación en la extremidad inferior derecha. ¡Y vean nada más! ¡Cómo lo llevan para hacer de manera uniforme! ¡Un suple! Continúa la acción trepidante. Amables amigos, tres. Tres contra uno porque el otro está fuera. Sí, indudablemente. Eso ya es castigo. Eso ya es por demás. Puede venir una descalificación otra vez. Y vean ustedes al BB Hunters. Quiere subir. A pesar del lastimado, quiere entrar a recuperar a su compañero o hermano. Sí, la sangre habla y aquí está el head hontero. Entró simple y sencillamente para recibir castigo. Y ahí, ahí está el punto de vivir. Ahí está el talón de Aquiles de estos hombres. En esas piernas que tienen que soportar todo el peso del organismo, del cuerpo humano. Y trabajando en equipo, planeación por objetivos. Y lo tienen en las extremidades inferiores. ¡Avientan al tigre hispano! ¡Amables amigos de Televisa! ¡Vaya impacto! ¡Sobre el de Cataluña! ¡La sierra del Percebe! Pues ese empujón y esa forma de golpear a los oponentes. Puede venir ya la descalificación. El Hugo Raquel sabe perfectamente que esto ya es fuera de lo que ellos ya realizaron del trabajo. Pero el reglamento dice que si siguen castigando, puede venir la rendición, la descalificación. Aunque ya se hayan rendido los oponentes. Sí, se están pasando de calor estos hombres. Y aquí está lo que decía. ¡Vaya! Aquí está, señoras y señores. El tigre hispano determinando de manera irrevocable la descalificación de los rudos mexicanos. De los gladiadores que habían hecho el gasto, que habían realizado lo mejor de lo mejor en esta batalla. Y este tipo de distracción de los rudos puede concluir en una sanción de la comisión de lucha porque la autoridad sobre la plataforma es el referee. La autoridad sobre el inmueble es el comisionado. Y aquí, amables amigos, el tigre hispano ha sido prácticamente lastimado por los propios gladiadores. Y esto por principio de disciplina no se debe de permitir. Exactamente, el tigre hispano fue empujado por los luchadores mexicanos. Y ahí ya estaba la descalificación. Siguieron golpeando, pero muy inteligentes los referees. No quisieron ponerse al tú por tú con los luchadores. Los dejaron. Aquí está este movimiento, este ángulo de la repetición. Que se le atora la parte de enfrente de la bota. Una especie de cuernito que tienen. Y ahí se lastimó porque quiso girar. Y en el preciso instante. Y esta, primero sube el pie izquierdo. Cuando va el derecho arriba, se le atora. Ya no puede regresar. Y es lo que le hace que se lastime cuando cae su propio peso en esa parte del tobillo. En fin, ahí estuvo el debacle de los Kerkhunders y el negro 440. Hasta cuando vemos otro ángulo de la repetición. Qué movimientos, qué lastimadas le estaban propinando al negro 440. Viene la plancha y vean ustedes lo que hace Apolo Dantes. Cuando el trailer en el sino se quería parar. Lo empuja para poner la espalda plana. Y ahí prácticamente pues ya el oponente, el contendiente. Estaba fuera el capitán del bando de los técnicos. Y ellos ya se habían llevado la victoria. Siguieron golpeando, siguieron lastimando. Empujaron al referee. Hicieron lo que quisieron. Y por eso el güero de ángel y el tigre hispano hicieron perfectamente su labor. No se metieron más con los luchadores. Esperaron la oportunidad para levantar el brazo a el mexicano y a los dominicanos. A los técnicos. Y ahí estaba exactamente. Ok, ¿quieren eso? Les vamos a contar los tres segundos. Ya estaba rendido el capitán. Siguieron lastimando a este bebé hunter, a este luchador dominicano, a este tanque dominicano con ese suplex doble. Que ya estaba muy lastimado. Y su hermano quería seguir porque la sangre le llamaba a un lastimado. Quería ayudar a su hermano, a su gemelo. Y golpes fuertes como lo hacían en antaño. René el Copete es Guajardo y Carlos Lagarde. Una pareja excepcional. Y el güero Rangel y el tigre hispano realizaron bien su trabajo. Ahí está el empujón. Le dice el tigre hispano, espérate. Y Apolo Dantes lo empuja. Le da un empellón fuerte. Y el tigre hispano y el güero Rangel se esperaron en el momento justo para hacer la descalificación. Y esto amerita una sanción. Así es. Y aquí estamos viendo otro ángulo de la repetición. La manera como estos hombres atacaban a la artimaña del montonero mientras el güero Rangel reconvenía. Y esperó el momento justo para poder descalificar. Ya muy molesto el güero Rangel. Él no se mete. Y el tigre hispano, ya cuando le habían dado el empellón, mejor ni se metió. Dejó la labor del güero Rangel. La labor para que descalificaran. Y el güero Rangel muy inteligentemente le decía que eso era todo. Pero abajo del cuadrilátero para que no lo empujaran. El negro 440 tratando de ayudar al tanque dominicano. Pero no se dejaban. Estaban fuera de sí los luchadores mexicanos. Y ahí está el tigre hispano levantando la mano en señal de descalificación. Amables amigos de Televisa Deportes. Es otro ángulo de la repetición. El tigre hispano Ventura Laos levanta la mano en señal de victoria para los técnicos. Desde el planeta Tierra, el planeta azul, hacia los confines del universo. Mensaje ultra secreto. Y es emotion. Y es espectacularidad. Y rudeza extrema. No se olvide usted. Es Televisa. Deporte.